Verstappen ganó, Leclerc sobresalió y Red Bull festejó después de que Sergio Pérez alcanzara en su campeonato en la Fórmula 1 2023. En este vídeo, para el grande premio en español, vamos a analizar todo lo importante y lo destacado del Gran Premio de Las Vegas. ¡Bienvenidos! Al contrario de lo que se podía suponer, el jefe de Las Vegas resultó bastante entretenido. Ya de movida, la expectativa era saber si Charles Leclerc, quien se había asegurado la pole position en la jornada anterior, iba a poder mantener esa brecha y el liderazgo por un margen interesante en la carrera frente a Max Verstappen. Sin embargo, ya en la alargada que tuvo al propio Mone Gasco y a Verstappen compartiendo la primera fila, debido a que Carlos Sainz, que había sido segundo en la clasificación, tuvo que cumplir una penalización de 10 puestos debido al cambio de componentes. En la alargada, justamente, ambos, tanto Verstappen como Leclerc, se pusieron a la par y fue Verstappen el que pudo prevalecer, aunque con una maniobra polémica, porque terminó llenándose un poco ancho y llenándose afuera junto con Leclerc y prevaleciendo en la punta de la carrera, aunque después debió cumplir una penalidad de 5 segundos que tuvo que cumplir una vez que entró a boxes a realizar su primera parada de cambio de neumáticos. En ese inicio, Verstappen se mantuvo adelante, incluso después de un auto de seguridad en la vuelta 3 debido a un fuerte accidente de Lando Norris. Sin embargo, una vez que terminó esta neutralización, el neerlandés no pudo abrir una brecha importante por delante de Leclerc, que se ha establecido en el segundo lugar, pero que se mantenía en el rango de un segundo y dos segundos por detrás de Verstappen y sin gastar demasiado su neumático. Por el contrario, Verstappen sí imprimía un fuerte de ritmo a su RB19 y por eso en la vuelta 16 sus neumáticos dijeron basta cuando el monedasco ya estaba a punto de pasarlo. De hecho, lo pasó en esa vuelta final antes de entrar a boxes donde justamente cumplió esa penalización para que Leclerc recuperara en ese primer momento la punta de la carrera. Después, Leclerc se mantuvo adelante unas vueltas más y la idea de hacer una sola parada en boxes entró a cambiar sus neumáticos por un compuesto de goma dura. Sin embargo, Verstappen, quien había vuelto con un poco de tráfico después de aquella parada en pits, en su intento de remontar tuvo un leve toque con George Russell que dejó unos restos de auto en la pista lo que motivó la entrada de un auto de seguridad y esta cuestión fue clave porque tanto Verstappen como Pérez y otros pilotos del pelotón entraron a boxes utilizando una cantidad de tiempo mucho menor a la que le llevó Leclerc que había cambiado sus neumáticos con anterioridad y de esta manera pudieron hacer una diferencia muy importante y tener un mejor ritmo en las últimas vueltas porque tenían una goma más fresca y ya en el reinicio después de esta neutralización Leclerc estaba adelante después Pérez y en el medio estaban Gasly y Piastri y detrás Verstappen. Verstappen pudo emplear un buen ritmo superar tanto al australiano a la francés y después pudo quedarse detrás de Leclerc y de Pérez que incluso el mexicano llegó a estar un breve momento en la punta sin embargo Leclerc volvió a superarlo y después Verstappen superó finalmente a los dos en el último tramo de la carrera. Ya la última vuelta parecía que Red Bull se llevaba el 1-2 con Verstappen adelante y con segundo lugar de Sergio Pérez sin embargo Leclerc administró sus neumáticos hasta la última vuelta y en la última atacó al mexicano y en la última recta de circuito pudo arrebatarle finalmente el segundo lugar para quedarse como escolta de la carrera detrás de Verstappen. Así el podio del GP de Las Vegas que fue bastante entretenido quedó con Verstappen, Leclerc y Pérez y finalmente el mexicano se quedó con el subcampeonato de la Fórmula 1. La semana que viene la máxima categoría del automovilismo mundial cerrará su calendario en el GP de Aula. Si gustó este vídeo dale like, deja tu comentario y hazle click al campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en España. Un abrazo. ¡Gracias!